Su padre que tiene trabajo y no nos puede sacar de la pobreza. ¿Y qué más? Además de esto. Acá, dos de cada tres. Qué alegría, ¿eh? Te hacen distraer, te hacen defender, te hacen divertir. Por eso uno tiene la televisión. Se divierte un mundo acá. Hola. Hola. A mí me desapareció, ¿viste lo que yo tenía acá? No. El cosito de los fazolitos. Ah, sí. ¿Lo he portado en la máquina? No. Ese de la máquina siempre fue de la máquina. Ese blanquito que tenía acá en la cocina. No, no. No, no. ¿Viste conmigo en la lista? ¿Puedes abrir la puerta a través, cariño? Ah, mi seguro. Dentro. ¿Dónde está? Todo está dentro. Ah, qué bello, ¿cí ha messo mandorle? Basta alle mandorle. ¿Te gusta entrar? ¿Era está? Sí, entrar. No te puedo dar. ¿No? ¿No oí? Porque le puso un poquito de pimienta. No, me está manchando tropo. Si, no le daba un fralete. Está manchando tropo. No, porque se acostumbra a comerlo que yo como. Ah, bueno. ¿Qué es lo bebida? ¿Bebida? No, ninguna bebida. Oye, cariño, me quedé en el tren. No. ¿Por qué? Porque no te gusta. Porque no es no. Ah, gato. Demasiado fácil. El hombre es cazador. No, forse. Mirá, la espía. No se la espetaba. No, es otro. Hay hombres que no le gusta que la mujer sea ella avanzar. O sea, un pibe. Ya no le gustaba. No tiene vida relacional suya. No sé. ¿Qué estás haciendo? Si el papá se entera que estás aquí, te matará. Dije que te buscaría. Sí, pero no aquí. Espérame en el molino. En el término, Juan Carlos. Lore. El molino a bianco. El molino a bianco. ¿Por qué quieres verme? No sé. No creo que esté bien que hables conmigo. ¿Por qué? Gracias, se enfurece y la agarra a caer. Ya, tiene la fiamma. Mató un pichón. ¿Te pareces a tu mamá? No. ¿Y tú a tu papá? ¿Algo? ¿Sabes cómo se conocieron? No, no tengo idea. Hasta eso. Mira. ¿Lo logré? ¿Te gusta la casería? Mucho. Un novio suele llevarme, pero no es donde se que rompimos. Mi papá me enseñó a casar. ¿Quieres a tu papá? Sí. Realmente buena. ¿Cuál es el grano duro para la pasta? Sí. ¿Cuál es el grano duro para la pasta? ¿Cuál es el grano duro para la pasta? ¿Cuál es el grano duro para la pasta? Vas a cocinarlo. ¿Mi ha subido la sangre que me mataron? Mmm. 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 ¿Qué es? No, gracias Ah, ya tomo tantito, no has tomado nada No ¿Es usted Carlos Averil? Sí, el paciente quiere hablar con usted ¿Pedió hablar solo con usted? Espéame aquí, enseguida regresó Sí Habría que ahorrar el tostado No, pero bueno ¿Qué es bueno la mandorle con los espaghetes al olio? Vámonos María, no tengo tiempo para estarme peleando contigo ahora Así que vámonos por favor Quiero que hagas una manita con ropa como para una semana No voy a ir en ningún lado No pienso conocer a esa señora Mira, solo métete a bañar y empaca, ¿sí? ¿Y si no quiero? Es tu mamá Mi mamá No te ha revisto la amiga Ay, pues va a venir Ya, ya que te la voy a ir Ahora resulta ¿Cuándo oíste tu otro? Va a decir una grosería Ahora empaca y métete a bañar, ¿sí? Que te vas a subir esa canción, quieras o no Si solo era el padre de ellos, le estaba mal Y le hacen un par de la madre porque le están mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Anda el cambio? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Pasa frío? Si le gusta un motel en una autovía ¡Qué alegría! ¿Conociste a mi mamá? Cuando conocí a tu papá, tu mamá ya los había dejado ¿Por qué no mejor? No sé Tu papá la estuvo buscando hasta hace poquito, supo donde vivía No quiero verla, hay que regresar Hija, no empieces, sí, por favor Agua caliente, pues yo dame una ducha ¿Verdad? No, no, no Ni hasta acordar a nosotros cuando éramos chicas No teníamos agua caliente en la escuela A la mañana salía congelada y estábamos así Yo era chiquita Adelante de todas La monja me salió en su vida acá A mirar con el rosario en la mano Nos miraba A su hileca acá Yo no quería tocar el agua así Y te tenías que lavar la cara, el cuello y las orejas Acá el cuello y las orejas Y la moja te arrastraba Porque teníamos un tiempo El pistacho No hagas el ridículo Se pueden ver en la computadora para cararse de la risa Tuve cáncer hace dos años No Ya llegué ¿Tú dónde estabas? Estaba con Levi Bobby se cortó el brazo con un pedazo de vidrio y el doctor tuvo que coserlo ¿Y está bien? Sí ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Cuál es el chocolate? ¿Cuál es el chocolate? Este No sé si es como es la bacteria, esto o este Ah No, 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 no No, 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 no Está angustiando, lo andas siguiendo al tipo, viene esa casa prefabricada de aluminio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Tenemos que hablar mañana. Ahora es cuando me quiero equivocar al miembecilio. ¿Ahí estamos? Santiago me mandó a buscarte. Esta es la madre de la chica. ¿Qué dijiste? Santiago me mandó a buscarte. ¿Para por morir? Moriara, esta es tu hija. ¿Se llama María? Alejate de mí. Cioccolato. No, sos un deficiente. ¿Qué haces? Estronzáyanla, estronzájine al amagricio. Qué demente. Estos son mis papás cuando era más pequeños. ¿Te parece sobre ti la de Archie? Un revento total. La última foto del libro. ¿No te lo sabía era el pastillo, la casada, lo que va a publicar? ¿Recuerdos que tengo? ¿Como los que tengo del vivero Antonucci cuando iba? ¿Puedo quedármela? Solo si me dejas una cicatriz. ¿Qué? Quiero recordar este día. ¿Me harás una? Vean esta noche. Mi papá estará trabajando. Podemos ir al desierto y tomaremos chollas. Quiero que le hagas una cicatriz. Mirá lo tarde que se hizo. Yo empiezo a enseñar que lo hacía. Lo de la paz apasionante. A las 13, café con aroma de mujer. Últimos capítulos de la novela colombiana que atrapó tu corazón. A las 13.30, rastros de vecina. Primero capítulos de la familia que compó. Sí. Este todavía sigue adelante. Avenida Brasil. Lo hacían años atrás, pero en otro canal. Cuando todavía... No, no habían cambiado el sistema. Hijo, te lo pasan por todos los canales. Ha caído abajo. Y no citó la selección hoy. Están aquí. Otro poste. Ve ahí con la... Ve ahí con la bolsa. A ver a ver, ¿sabes? ¿Vos querés? Una moto. ¿No lo hace así? ¿No se hace mal de pancha? No, porque se siente. Él tiene el poder de salir hasta el portón. Nosotros no. Si te querés alquilar esa embarcación. Mira. Mira. No, eh. No. No, usted. Anda a ver, papito. Me cayó un pedazo. No, él quería ir a ver adelante qué pasa. No sabía usted qué pasa. No. Yo comía un chocolate. Es veneno para ellos. Te lo dito, yo. Mañana está muerto. Comunidad náutica.com. Comunidad náutica.com. Su nombre. Sé parte de este muro. No te muevas. No te muevas de la pantalla de la ARAC TV que ya volvemos con mucha más náutica para todo el mundo. En instantes compartimos la segunda parte de nuestra visita y navegación a bordo de la ARAC TV. No te muevas de la ARAC TV que ya volvemos con mucha más náutica y navegación a bordo de la ARAC TV. Comunidad náutica. El portal náutico más visto y de mayor crecimiento en la República Argentina durante el 2020. Medio millón de lectores ingresaron a la web en un promedio de más de 40.000 personas por mes. Las últimas noticias de la náutica, las tendencias mundiales, los lanzamientos y los test de todas las embarcaciones del país. Los mejores contenidos. Gracias por ser parte de la gran comunidad náutica. Arauca 225. Dicenio de avanzar. El máximo confort y prestaciones en sus elementos. Era como un millimetro que cayó. No un pedazo. Más de 40 años de experiencia no se van a. No un pedazo. No un pedazo. Tom Cruise y Nicolín Mangel, Día de Truero. Clásicos de Ciudad Pagazín. Este sábado 21.45 por Ciudad Pagazín. Toma el espectáculo. Con la nueva Levite Mango, todo lo que hagas, lo vas a disfrutar al mango. Pero mucho, all inclusive, al mango. Y sí, la envidia completamente al mango. No, Ana Susana. La nueva Levite Mango es ideal para acompañar todas tus comidas. Porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frases. Con tus comidas, con tus amigos, con Levite, disfrutala al mango. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas. Con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Combinamos como quieras. Y potenciá tu estilo con calidad profesional. 13M. Transparencia. Esto más que un tip, es una obligación. Esto de ya no tenés que tener sí o sí en algún lugar de tu guardarropa. Es la transparencia. Puede ser en la parte del escote, en las piernas que quedan genial. Pero sea donde sea una transparencia. En algún encasto citivo o en algún... No, pero... De diputados que quieran competir. Hay que pensar siempre y cuando lo hagamos por la propositiva y que a paso lo resuelvan. Que el ciudadano que lo está viendo diga a quién quiere votar. ¿Qué de nuevo estás pensando en materia de seguridad para combatir al narcotráfico? No me lo digas ahora. Este es un coño de lo que no logró en sus puertas en su nueva y única esquina que mayor que intenta recorrer. El 20% realizaron sus cobros por servicios prestados en criptomonedas. Esta cifra demuestra la relevancia que tienen estos activos en el país. Ya que en el promedio global el porcentaje de cobros realizados en activos digitales durante 2022 fue de 4%. Según destacaron desde DIL la relevancia de las criptomonedas en el país y en la región. Pueden tener que ver con las economías inestables y el sistema bancario que no se adecúan a los requerimientos actuales y los múltiples tipos de cambio. Tengo que hablar ahora de una nueva huelga de docentes universitarios donde en Inglaterra, en el Reino Unido específicamente, en realidad, se lleva a cabo esta huelga que... Pero dijiste que tu padre no está. ¿Podemos dormir en tu cuarto? No sé qué le pidió ella a él. ¿Qué usaba tu mamá para dormir? Un camisón. ¿Puedes ponértelo? ¿Qué quiere que se ponga el camisón? Usa una camisa de papá. Ella le dijo a él que le quiere que le haga una marca. ¿Prometes no tocar? Lo prometo. ¿Todo? 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 ¡Gracias! ¿Te arde la quemadura? No. La mía dole bastante. ¿Se marcaron? ¡Qué alegría! No, se vuelve a hacer. Todavía está esto, tijeras. Me prometiste no tocar. ¿Quieres que me vaya? No. Silvia, el señor Tramón llamó por teléfono desde una fiesta de ocho. Y hemos ido a agenda. Entonces, ¿qué pretendes hacer, Sofía? ¿Estás bien? Encárgate de las cosas, no tardo. ¿Qué tal? ¿Puedes venir? Quiero hablar. ¿Qué quieres? ¿Te gustó? Digo... ¿Llegarías a amarme? Lo saca de la cocina. No sé. Creo que sí. Entonces, vámonos. Tú y yo, hoy... ¿De qué estás hablando? Vamos por tu auto. Podemos ir a otra parte y recomenzar donde tú quieras, pero ahora... No comparte. No comparte. ¿Sí o no? No sé. Tengo que pensarlo. Esta es la que está escapando de ellos. Ahora los encontró. ¿Mariada? Ellos la encontraron. ¿Mariada? Ella se quería ir con el otro. Abandonó al otro con la hija. Era chiquita. La hija no la conoce. Ahí la vio. Claro que puedo compadecerme de él. He tenido un problema de peso en mi vida entera y por supuesto que siempre ha sido así. Hola... A todos. Hola, mamá. ¿Ya cenaron? No, te estábamos esperando. Ah, a ver la cena. ¿Por qué tan tan bien? ¿Por qué tan tan bien? Ay... Me asustaste. No quería. Ah... Fue de recoger la cena y luego... Luego, había...